ya va a empezar falta uno, Mofin dame un camuflaje si no te mato mira te voy a sacar mi grizzly, le voy a meter en el éxito córrele, córrele, córrele falta uno, ¿dónde queda? ¿cuánto espacio queda? no manches, no queda nada, es fácil y siguen ahí muriendo matándose no queda nada ¿por qué, papá? hola papá, estamos en el segundo día de supervivencia Mofin se está drogando como lo supo ¡es un mono de nieve! ¿te acuerdas este efecto legendario, no manches? de brillitos brillitos de destello de mujer ¿qué onda? ¿una Honey Bayer negra? ¿existe? hola no se ve, yo pensé que era nada más café de seguro es una skin que sale mira, ya va a empezar, ya va a empezar, ya va a empezar ok, Mofin, prepárate no, tú prepárate, tú siempre te mueres ya sé, era broma, tranquilo mira, en cuanto salgas, mira, agáchate así la salvación ok, ya no la rifamos ok, punta trucha no, spawnen en el medio oh, corre ¿dónde estás? cúbrete, cúbrete, cúbrete ve a las montañas ¿estás en Charlotte Town, no? ah, no, en Montague, no me acuerdo ¿dónde estoy? estoy, estoy, estoy en el quinto ano ok, kit, kit at uf, papá ¿dónde estoy? estoy en la base militar neta ¿dónde está la people? exacto, yo voy a agarrar el helicóptero, eh no, no saques un helicóptero tú, yo voy por ti oigo tu helicóptero, oigo tu helicóptero oigo tu helicóptero hoy estás loco, pero estoy bien lejos de ti ¿qué traes tú? oigo me, no sé por algún helicóptero no, no soy yo callabas que no me vayan a disparar espero se escuche mi voz oigo un carro, oigo un carro, oigo un carro oigo un carro ok, tú estás para allá yo estoy para allá vámonos de aquí ok, veo, no veo a nadie ¿un helicóptero allá? voy por ti, papu ¿dónde estás? ahí está ok, ¿dónde estás Swapy? no te veo ¿qué onda? ¿hay una pelea de helicópteros ahí? oh estoy en Montague hay una pelea, sí, ya estoy hay una pelea de helicópteros aquí ¿dónde más? ya voy no, Montague es aquí Swapy, ahí voy hay una pelea de helicópteros aquí WTF ah, ok ahí estás sube a la montaña sube, sube a la montaña sube, sube a la montaña voy a subirle a la montaña es que, no, sabía que hay mucha fusca por aquí ok, voy a aterrizar, voy a aterrizar en la calle ok ok Muffin, rescatame de los semis esto es la fortuna no puedo bajar ok, aquí está bien, ¿no? sí, aquí está bien ahorita deja que baje tranquilamente yo mientras vigilo la zona ¿no hay un árbol abajo? ah, no, no hay corre, ven tú traes la torreta, ¿eh? sí ay, Wynn no sube el, sube el no, no, va a explotar si te subes a ver kit AT ya, 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 ya ok, ok tú, 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 eh, eh, saca el kit de la munición ¿cuál? creo que se llama, a ver, kit military fragmentation magazine magazine a ver, kits, pon el kit Heinz así, ponle, kit Heinz como el calor de GMT Heinz Heinz no Heinz rápido, rápido, tú eres la torreta, apúrale ya, 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 ya Dios santo, en serio te dio munición no te subas en ese va a explotar, vato, eh a ver, súbete a este rápido, rápido ya ya te lo sorprende, feo uff, no explotó ok tú eres la torreta, va ajá solo tienes 50, va los 60, va las no me acuerdo, pero úsalas bien, eh cuenta y tengo tres de sus cajas ok no es el centro va a ser en Fennburg Farm allá vamos ok, voy a poner más o menos a esta altura para que vayan matando a la gente, eh ah, no dispares ahí hay uno ¿dónde? oh, ya lo vi, ya lo vi vamos no le puedo disparar desde aquí, así que si puedes, dale, 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 dale deja el gatillo apretado dale deja de ir la vuelta, deja de ir la vuelta deja de ir la vuelta oh, mira, hay otro helicóptero allá no no dale, dale, dale dale vámonos de aquí no te muevas tanto hay otro, otro ¿dónde? ok, ¿dónde están? ok, ok, esto puede marear tantito, pero tranquilo tranquilo ¿dónde están? en la derecha ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está vato, dale no puedo, se subió oh, shit no no, no, no no puedo darle dale, vas a la derecha ok, ¿dónde está? allá abajo allá abajo ahí, dale, ahí ahí, dale, ahí no puedo te di dale no 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 cúrate rafas, ¿qué onda? vente, vente, cúrate cúrate, cúrate cúrate, ya te sabe la técnica del 3 fíjate, ¿dónde están? ¿dónde están? mira, hay un helicóptero ahí ¿lo viste? cayó no te asomes tanto, eh u紫 uí, uí esa cosa ah, ganamos ah como ganamos, se mataron a aquellos dos a la vez o que? ah, el kit oh, fuck cual agarro eh, eh, de dónde estás? вок whtafc, ¿por que se llevo el a ? fuck, 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 fuck fuck, fuck está Va a cagar la Knight Rider Ok ¿Otra vez aquí? Oh, el centro ya está ¿Dónde va a ser el centro? Vente al helicóptero, vente al helicóptero Va a ser en el faro Ah, está bien lejos Va a ser en el faro, vamos Tenemos que llegar Tenemos que ir rápido, ven al faro Sabes dónde es, ¿no? Todos saben eso Ok, te espero allá El faro es en... ¿Dónde? ¿Cape Rock? Sí Ve rápido, ve rápido Bueno, mejor voy por ti Bueno, no sé ¿Te vienes tú o voy por ti? No, yo voy en un helicóptero Ah, bueno Es difícil manejarlo, yo confío en mí Es difícil manejarlo Me vale cagar Y si no es aquí No, no, el vato viene por mí Porra, no mueras ¿Están disparando? ¿Me están disparando? Cúbrete A ver, vamos a ver quiénes hay abajo Un momento no hay nadie ¿Cuándo fue bajo el helicóptero allá? ¿Viene para acá? Ah, no Ok Es aquí en el faro No, no, el vato viene por el otro lado Ok Preparar esto Y en cuanto caiga Dios, como tarda en caer ¿No? ¿No hay nadie abajo? No Ok ¿Qué? Ahí está ¿Te moriste? No ¿Qué es allá? ¿Dónde vas tú? El mundo está bien cerca de ahí Corre A tu corazón Ok Ok Wtf Tengo ya enemías de alimentario Ya, ya voy Me estoy orinando ¿Dónde está mi arma? Aquí está No Me mataron desde arriba Ya valioso Yo creo que ganamos juntos No manches Mataron y Juanito Me pegó en la escuela Juan Te hacen bullying No Es que me hacen bullying Pero yo les rompé a los psicotos ¿Y qué hiciste los ríos? Le rompí la gente Todos ¿Y los mataste? Casi ¿Y te moriste? No, yo los maté Ah Y Tu voz chida y todo Si Pero solamente me llegaron a romper la madre varias veces ¿Y qué pasó? Pues nada Mission complete Tin 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 No ¿Y luego qué pasó? La ríe No, pero en serio sufría un chingo de bullying antes ¿Y esta? ¿Yo lo? Si Ahí vuelvo Voy por algo de comer Tengo hambre Bueno Ya que su opinión está Pues continuemos con el gameplay ¿Quién quiere morir? ¿Dónde va a ser el centro? Oh, a huevo, ¿qué va a hacer aquí? A huevo, lo sabía Lo sabía El pedo es que hay una técnica Que es lanzar un pinche Un lanzacohetes de ahí abajo Y que pegue aquí Y morirse Ok, voy rápido Es que quiero orinar Si no, no me voy a concentrar bien Uy, ahorita vengo rápido Un cartel del gameplay, estoy grabando No te había dicho Yogur, yogur Ok Les contaré una historia O fin, una vez hizo pipí en el baño Pero Él nunca Ok, no sé No sé qué contar Es que, vean Pues Es que Hay una Hay un tema, ¿no? Los otakus Han estado siendo Bien buleados Estos últimos días Pero En mi criterio Nada más porque veas una serie Anime Que son un poco entretenidas En el momento Tienen un poco ¿Por qué te bolean? No sé Es como No sé Y bueno Los otakus Deben ser un poco más Respetados En cuestión de que Ellos son humanos Y ellos también Les gusta ver Esas series Y no porque veas una serie Que también están chidas Significa que tengas que ser Boleado por las demás personas De chingos Estás hablando Y este fue mi tema De 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 la condición social De los otakus Ah Es cierto Yo no soy otaku Pero me encanta el anime Bueno Yo no Yo no me considero Otaku Yo no No necesariamente Tienes que considerar Tampoco No Tu apenas has visto anime Tu Apenas estás conociendo Todo ese pedo Si Pero pues Si Los bolean Un chorro No manches Ya sé La neta Es que Hay los que si Se pasan de pendejos La neta Si Vemos que Los expresen De manera Que No Da un cringe Sabes que es cringe Oye Espero que no te marque Copyright El video ¿Por qué? La neta ¿Por qué? ¿Qué peor? Y esa es mamada Ja 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 No no Los de hatinémico Si tienen copyright Y del fuerte Me falta mal canal Entonces Vino un hilo A ver Esto no tiene remix Creo papá 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 es un remix todavía pero bájale no manches y que viene un helicóptero ya me acercaste de eso porque no viene gente soy sniper viene un helicóptero ahí soy sniper ahí está ahí está con la guía de la música tintín de satmachín remix y la original está no es remix mico no que viene un helicóptero ya así que tiene con dos personas está cayendo que loscriptores no marcan el cómulo porque cae el helicóptero están volando muy alto y los tumbaron a la batería ya se acabó la música es que pues la economía no es tan buena hay dos güeyes en el helicóptero y cuántos equipos hay aquí un machismo mato se viene por mis armas cuando llevo grabando 15 minutos que poquita rata que pido hay un equipo de cinco personas de cuánto de cinco personas no manches no manches y creo que viene el helicóptero hola a todos a no de cuatro personas cuando hay tres rayitos son cuatro no hay un japonés que tiene unos efectos bien chidos que piensa que haces imbécil a 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 esperando ya aunque que lo que pueden hacer tienen dos opciones venir aquí o lanzar un lanzacohetes como es justo lo que va a ser ahorita mismo en serio necesite ahora mi conversación sobre mi tema no va a subirse bueno ni modo